3.49, vamos de inmediato en vivo hasta Los Olivos para ver cómo este sujeto le prende fuego a la puerta de un negocio. Ahí lo vemos, todo fue captado por una cámara de seguridad. Observa por el interior y luego hace una maniobra ahí para echarle algún líquido. Ahí se ve cómo se chorrea por la parte de abajo. Y luego se vuelve a agachar, arroja más de este líquido y después saca un encendedor para prender fuego. Él por poco y también termina quemándose. Pero vean, es un hombre que aparentemente estaba como en pijama, con sandalias y no se va siquiera corriendo, sino caminando. Ayrton Luera está en el lugar porque vean ustedes cómo ha quedado después de este incendio. Cuéntanos Ayrton, adelante. Claudia Pamela, ¿cómo están? Es una pena realmente seguir contando este tipo de historias, de atentados. Lo que ustedes están viendo en pantalla es el esfuerzo de una madre de familia, viuda. Además, que es el único sustento de su familia, que trabaja en el mercado Enrique Milla Ochoa del Distrito de Los Olivos hace cerca de cinco años. Todo esto que ustedes ven en pantalla es el esfuerzo de todo este tiempo que ella viene laborando, trabajando y sustentando a su familia. Todo ha quedado completamente reducido en cenizas. No se ha podido rescatar absolutamente nada. Luego de que este sujeto, como ustedes ya lo detallaban, llegara hasta la puerta de esta librería, una librería, un bazar, y pues prendiera fuego, lo que ha hecho que se consuma básicamente todo al interior. Aquí no se ha podido rescatar nada. Le pedimos a la señora justamente que calcule aproximadamente cuánto es su pérdida, pero ella dice que la pérdida es incalculable, que es todo el material que ella tenía justamente para vender, incluso también cuadernos, gran cantidad de cosas. Ella está aquí con nosotros, nos acompaña, va a hablar también de espaldas por temor a nuevas represalias, porque esto ha acabado prácticamente con el único ingreso que ella tiene para sustentar a su familia. Es una mujer viuda, como les comentábamos. Trabaja hace cuatro años en este mercado Enrique Milla, y es la primera vez en todos estos cuatro años que pasa por esta situación. La acompaña a su hija, ambas están evidentemente afectadas. Señora, muy buenos días y muchísimas gracias por conversar con nosotros. Una pérdida incalculable. Incalculable, porque este ha sido, le saqué préstamo para poder mejorar, pero es incalculable y es muy fuerte y todo, todo, absolutamente quedó en nada, cero. Y ahora yo tengo mis hijos menores y soy viuda, y sacar adelante, he estado luchando día a día, mira lo que esto me sucede, y diario luchando desde las siete de la mañana hasta las ocho de la noche, pero para perderlo todo, absolutamente nada, quedó cero, incinice, me quedé sin nada. Necesito apoyo, que me apoyen, por favor, para poder seguir, empezar a trabajar. Tenemos una consulta de estudio, por favor, las escuchamos, compañeras. Sí, son varias en realidad. Nos llama mucho la atención la manera en la que está vestida esta persona. ¿Estamos hablando realmente de un extorsionador? ¿O de repente es algún vecino de la zona que tenía algún tipo de encono, o algún tipo de molestia con la señora? Esto es justamente algo que todavía se sigue preguntando usted, porque me comentaba también que no ha sido víctima de extorsión, ¿no le han llegado mensajes, llamadas? Llamadas sí tuve, pero yo no contesto la llamada, y entonces no he tenido nada, pero él se ha sido atentado, porque se ve, se ve que lo han hecho la persona, se ve en videos. Entonces, es... ¿Qué sospecha usted de repente? ¿Es alguien de la zona? ¿Ha tenido problemas con alguien usted ahora? No, yo no tengo problema con nada, con nadie. Si yo no tengo nada, nadie es no, 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 no. De esa parte, no. ¿Y qué sospecha más o menos que estaría detrás? Porque eso es un ataque dirigido, como usted lo ha comentado. Conmigo directamente. Será, no lo sé, ahorita no lo puedo decir, qué es lo que pasó, qué sucedió, pero ya se lo ha hecho y ya está hecho. Está destrozado, ya no tengo nada que vender. Y nada, me quedé en cero. El día de ayer, además, compañeras, el mercado, los comerciantes del mercado Enrique Milla, Ochoa, cerraron en apoyo a esta paralización el 23 de octubre. Pero, imagínese, bastante, no sé si irónico, esto es lo que les sucede luego de haber paralizado sus operaciones. El día de ayer ellos se unieron a la paralización, han hecho carteles también para pedir medidas por parte del Congreso, por parte de la Presidenta, y un día después, esto es lo que sucede. Es realmente terrible lo que está pasando aquí con esta mujer, que es viuda, además. Yo le voy a colocar también, señora, a usted el retorno, porque nos acompañan en Estudio Claudia y Pamela. Ellas tienen consultas para ustedes, compañeras. La verdad que más que consultas, la empatía con esto, porque hasta que no lo vives, no entiendes de qué está hecha esta gente. Esta gente que nos ha quitado toda posibilidad, la paz sobre todo, despertar y no saber cómo avanza el día. Señora, usted ha hecho ya el llamado, ¿a quién se quiere referir a esta hora del día para pedir las garantías del caso? Yo recibí llamada, pero yo no contesté, como le digo, yo no contesto, número desconocido, pero he tenido muchas llamadas, pero el resto no lo sé, no sé. ¿Quién llegaría el llamado a usted? Ayer salieron ustedes a las calles a protestar. ¿A quién se dirigiría la presidenta, el ministro del Interior, que dice que está todo tranquilo? ¿Qué le diría, ministra? Por favor, que se ponga en el pecho, corazón, que mire lo que me acaba de suceder a mí y mañana será a otros, mis compañeros, que le puede suceder. ¿Sobre eso, señora? A pesar de todo esto, quedé sin nada, quiero apoyo, que me apoyen. Señora, ¿usted ha podido conversar con sus colegas del mercado? ¿Seguir laburando el día de hoy? Por supuesto, yo seguir trabajando el día de hoy para... Nosotros vivimos del día a día. Día a día vivimos. ¿Conversar con los comerciantes, con los trabajadores? Sí. Yo no tengo más, soy una madre de familia, soy viuda. Sí, saber si es que algún otro comerciante del mercado ha sido amenazado. Es... perder la noche de la mañana es difícil, porque... ¿Otros comerciantes del mercado han sido extorsionados? ¿También ha conversado con otros de sus colegas? No, no lo he... no lo he... ¿Ha tenido problemas en el mercado? En el mercado no, 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 no. ¿Tranquilo hasta la madrugada de hora que han atacado? Sí, hasta el día de hoy que sucedió esto. ¿Usted es madre de familia? ¿Sostiene a cuántos niños? ¿A cuántos niños sostiene? ¿Usted es sola porque es viuda? Yo tengo cinco bebés, cinco chiquitos. Cinco niños tengo. ¿Ahora es el niño? ¿No hay trabajo? No sé qué hacer ahorita. No sé, no está en mi cabeza. Yo no puedo... no sé qué le voy a dar a mis nietos, mis bebés. No lo sé. ¿Usted algún número de teléfono que tenga, si es que le quieren ayudar, quieren llegar hasta el mercado Enrique Milla? Claro que sí tengo el número. 971-16-3360. Sí. No, mento y por favor lo repito. 9-16. Ayrton. 9. 97-11-63-360. 97-11-63-360. Claudia, Pamela. Sí, Ayrton, ya tomamos nota. 97-11-63-360. Queremos, por favor, que nos ayudes a entender un poco cómo es la zona también, porque tú nos hablas que esto es un mercado, ¿no? El mercado Enrique Milla y se ven que están ahí los otros locales. Esto estaba muy cerca de la puerta. El señor, el delincuente, se ha tenido que meter al mercado o es que este local tiene dos puertas. A ver, el mercado, el ataque ha sido por la parte de afuera. Vamos a salir de repente... Sí, por favor, para poder entender con las imágenes del sujeto que prende fuego. A ver, la parte, exactamente, la parte que nosotros hemos comenzado, este enlace en vivo, es al interior del mercado Enrique Milla Ochoa, que se encuentra en el distrito de Los Olivos. Todo lo que han visto ustedes, la afectación es de la parte interior, porque los bomberos han tenido que ingresar, ¿verdad?, por esta que es la puerta principal, pero el mercado Enrique Milla en realidad se encuentra en una avenida principal, que es aquí del distrito de Los Olivos. En este momento, compañera, se ha perdido el retorno, pero ya ustedes pueden ver la gran cantidad de agua, por ejemplo, que han tenido que utilizar los bomberos para poder aplacar este fuego, fuego que ha sido de alguna manera incontrolable. Ahora, este sujeto, un presunto extorsionador, ha llegado hasta la parte exterior del mercado, ¿no?, la puerta, digamos, exterior también de esta librería, y ya nos estamos acercando también para que ustedes puedan ver cómo es que esta persona ha llegado hasta la puerta de esta librería. A ver, se acerca a este punto, aquí estamos ya finalmente donde estas imágenes han sido captadas aproximadamente a las 2 de la madrugada, rocía lo que sería querosene, queremos creer, algún líquido inflamable, ha prendido fuego, y es aquí donde se ha originado inicialmente el fuego. Ha consumido incluso el cartelito que tiene la señora que nos ha hablado, miren, completamente calcinado, y este mismo líquido, imaginamos nosotros que ha ingresado también hasta la librería y ha terminado prendiendo los productos que son inflamables. Además, no estamos hablando de peluches, estamos hablando de cuadernos, material escolar, que finalmente ha quedado reducido a cenizas, compañeras, como ustedes lo han visto, y la señora no tiene con qué trabajar el día de hoy. Estamos nosotros en la avenida Central, así se llama la avenida en donde se encuentra el mercado Enrique Milla Ochoa, aquí en Los Olivos. Ayrton, y ha sido el único local afectado. Así es, es el único local que ha sido afectado, y lo que dice la señora es importante, Claudia Pamela, porque este ataque ha sido básicamente dirigido a la librería, porque él ha prendido, o esta persona ha prendido fuego en esta puerta, que es la librería. Si hubiese querido quizás hacer un ataque en contra del mercado, pongámoslo en este ejemplo, se hubiera dirigido quizás hacia la puerta principal del mercado, que está en la misma avenida Central, pero lo que ha hecho este sujeto es llegar hasta la misma puerta de la librería. Se ve incluso que se toma algunos momentos para ver, rociar este líquido, y prender finalmente el fuego que ha originado todo lo que ya hemos visto anterior. Ayrton, por lo que tú has tenido que recorrer, nos parece que es un local bastante grande desde el interior, ¿no? Así es, es un local bastante grande, que se ubica en este puntito del mercado. Está en toda la esquina. La parte izquierda, digamoslo así. Esa es la avenida Central en un pasaje. Está en toda la esquina, pero afortunadamente, creo que este es otro local. De acuerdo. Me parece que esta librería es otro local. ¿Tiene doble puerta, entonces? No, es el mismo. Una afuera y una adentro. Es el mismo. Al parecer es el mismo y tiene doble puerta, pero el daño mayor ha sido en la parte posterior donde se encontraba. Parece que el almacén, porque como hemos visto desde adentro, también es casi todos los productos que tenía la señora. O sea, eran cuadernos, eran peluches, diferentes cosas que ella vendía, porque cuando no funcionaba como una librería, nos comentaba, funcionaba también como bazar. Lamentable esto porque también es muy cerca, compañeras, al inicio, bueno, la finalización de las clases, normalmente también entre diciembre, enero, febrero, se compra gran material educativo, cuadernos, plumones, todo lo que se encontraba adentro y desafortunadamente... En realidad todo el año se necesitan útiles escolares, no para los chicos. Gracias, Ayrton, por la información. Vamos a repetir el número de ayuda. Entendemos que la señora está muy preocupada también por el tema de que puedan haber extorsiones, pero si usted va a llamar, va a ofrecer ayuda, hágalo con mucha responsabilidad. 971163360 es el número que nos ha dicho la hija de la señora. Gracias, Ayrton, por la información. Gracias. 7 con 2 de la mañana, igual el número va a estar en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo video.